Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y Más Así arrancamos con un nuevo video Paolo Guerrero, más vigente que nunca, marcó un doblete por Sudamericana y desde Italia llegan buenas nuevas La siguiente fecha de las clasificatorias está a la vuelta de la esquina Y el día de ayer, tanto Paolo Guerrero como Gianluca Lapadula destacaron en el acontecer noticiero Paró las orejas al comando técnico peruano en busca constante de alternativas ofensivas En busca constante de alternativas en ofensiva El capitán fue titular y marcó el primer gol con un cabezazo impecable Tras anular por completo a su marca en un córnel al primer palo El segundo, que le valió para ser elegido como la figura del partido Llegó tras una buena jugada colectiva Que Paolo finalizó con un seco y violento remate de media distancia Pio B barcó el tercero para LDU Que ya tiene un pie en la final de la Copa Sudamericana Por otro lado, la recuperación de nuestro ítalo-peruano favorito va a un buen ritmo Tras romperse los ligamentos cruzados en julio Su club anunció su baja por el resto del año Sin embargo, según medios italianos, su lesión ha evolucionado de forma positiva Y podría volver a las canchas para veintenas de octubre De ser así, llegaría a los partidos ante Bolivia y Venezuela A jugarse en noviembre, a cruzar los dedos ¿Y tú crees que Gianluca Lapadula estará presente para el partido ante Bolivia y Venezuela? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios que te estaremos leyendo No olvides de suscribirte, activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más